TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Gobierno Nacional extiende cuarentena una semana más. Ocho sectores de la economía regresan a laborar desde el 1 de junio. Centros comerciales y peluquerías entre las actividades que reabren de manera gradual y controlada. Clases virtuales en colegios y universidades se extienden dos meses más. El 1 de agosto regresan clases presenciales con controles. Alcaldía de Medellín clasifica centros comerciales según grado de riesgo. Municipios de Antioquia sin COVID-19 primeros en volver a actividades plenas. Caso de infante de marina positivo para COVID-19 genera alarma en turbo. Les contamos cuáles son los requisitos para viajes entre municipios a pesar del aislamiento. Politécnico Jaime Izaza propone educación gratuita para el segundo semestre. En Envigado autorizan retorno de los paseadores de perros. El 86% de quienes trabajan desde casa lo hacen con equipos personales y las empresas ni siquiera les brindan soporte. La Asociación Profesional de Jugadores de Fútbol también tiene sus inquietudes y reparos respecto al protocolo entregado por la Di Mayor al Gobierno Nacional. Más en nuestra sección deportiva en Hora 13 Noticias en Minutos. Antioqueños del Team Emiratos Juvenil invitados para el Giro de Italia de la categoría. En el torneo virtual de softball femenino, Antioquia lleva el ritmo. En el postre, les enseñaremos a hacer una deliciosa torta Red Velvet en casa. UPA pues, humor desde casa en cuarentena.